Mayo Le canté por Sevillana, le canté por Sevillana, le canté por Sevillana, a Mayo y se fue a Sevilla, Mayo mismo a mi ventana y se fue a Sevilla. Si amanecen las estrellas, ¿dónde irán? Las estrellas si amanecen, si amanecen las estrellas, si amanecen las estrellas, ¿a dónde, dónde irán? Y la luna se amanece, y la luna se amanece, y la luna se amanece, ¿a dónde, dónde irán? Ay, ¿a dónde, a dónde, dónde irán? Si amanece de repente, dime dónde irán. ¿Dónde van los pecadores? ¿Dónde van los pecadores? ¿Dónde van los pecadores? ¿A dónde, a dónde, a la mar? ¿Dónde va tu tante? No sé, ¿dónde va tu tante? No sé, ¿dónde va tu tante? No sé, ¿a dónde vas a soñar? La red, la red, ¿quién tiene red? A no ser quién me prestaría a mí, la red. La red, la red, la red, la red. Esperando recogerla, esperando recogerla, esperando recogerla. La selva, la selva, la selva buena. ¿Dónde va tan duerto? Ay, 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 derva buena.